Mi nombre es Dan Kluck, soy hondureño por nacimiento. Poco antes de concluir mi maestría, se me dio la oportunidad de venir a Próspera y ahora estoy aquí. Y aquí me desempeño básicamente en la vertical de industria y comercio, donde el foco es muy grande, pero básicamente ayuda a empresas a establecerse aquí y a ayudarlas a entender las oportunidades que tienen para operar desde acá de Próspera. En mi opinión, Próspera significa un cambio, un salto sustancial para Honduras y posiciona a Honduras como una potencia en el sentido de atracción de negocios digitales. Bueno, la plataforma está hecha para cualquier hondureño, adulto, joven, emprendedor, que tenga una idea, que crea que es muy difícil hacerla, que crea que no la puede hacer. Acá es el lugar donde siempre se le va a tratar de ayudar para que esa idea se haga una realidad.